18 Campeonatos Interdistrital Chotano 2019 ¡A dicho te invita al gran reinado campesino Chotano! Este domingo 24, 24 de marzo, en el estadio Busca, Busca de Comas Todo al estilo de nuestro pueblo de Chota Con la presencia de la banda típica ¡A juntas de Chota! ¡Y en la animación por primera vez! ¡Janet Barbosa y Recuerdo Murrunaika! Disfruta de los ricos platos como Recon papas, chicharrón con monte, plumitas y tamales Además tendremos grandes encuentros deportivos Fútbol libre master, mole y pulvito femenino A partir de las 6 de la tarde Bailaremos con Los chuguranos, la orquesta que recorre todo el Perú Por primera vez llegan Las encantadoras del folclor Los esperamos paisita En el estadio Busca Avenida Trapiche, cuadra 6 Este domingo 24, 24 de marzo Organiza La Asociación Interdistrital Chotano ¡Aspicidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!